Es voluntaria la construcción sustentable, pero también tiene muchos incentivos desde la perspectiva económica y las ventajas que tiene al generar una edificación con mejor confort ambiental y mejor estándar. Chile destaca en Sudamérica como uno de los países más innovadores. Las empresas mineras, los estándares de seguridad están a nivel mundial. La eficiencia energética está presente en todos los sectores productivos. Contribución cumple un rol fundamental dentro de la sociedad y precisamente es al nivel domiciliario donde nosotros queremos llegar como institución.